En la segunda mitad del año ya se están planificando las olimpiadas de informática, de matemática, de historia, de geografía, de química. Son nueve, de biología, de matemática. Son nueve las olimpiadas, pero las que nosotros trabajamos y vamos a rendir aquí son las de informática, de química, de física y matemática. Y filosofía, perdón, que estaríamos con la Facultad de Humanidades. Las fechas para inscripciones, lamentablemente matemática ya no podemos inscribirnos porque ya ha pasado la instancia que sería zonal. Pero tenemos para inscribirnos en informática, tenemos para inscribirnos en filosofía, en historia, todavía tenemos para en física, para hacer un concurso de videos. Que inclusive el mes que viene que por favor se contacten o que nos manden un correo a olimpiadasnacionales.com.ar Porque está por salir un concurso de videos en termodinámica, del cual la Facultad de Exactas nos va a dar una capacitación a los alumnos para que puedan armar esos videos y ver qué temáticas podemos tocar en sí. Así que todavía tenemos tiempo en cuanto a lo que es informática. Para mí la UNCE es un apoyo incondicional, inclusive con las capacitaciones, porque ya hemos hecho dos capacitaciones aquí, acompañados con el convenio, que es para los profesores de física y para los profesores de química. Y estamos planificando ahora uno para los profesores de informática. Así que se acerquen a la Facultad de Ciencias Exactas, a la Facultad de Humanidades, que también nosotros tenemos el convenio con ellos para ver hacia dónde pueden formarse. Las olimpiadas dependen directamente del Ministerio de Educación de la Nación. Lo que es premio, pasaje, estadía, todo cuando viajan los chicos, todo depende de lo que es cada una de las olimpiadas. Nosotros oficiamos de nexo entre la provincia y Nación. Y ellos allá tienen bibliografía, viajes. Ahora hay una nueva olimpiada que es la Olimpia de Tecnología, que la vamos a promocionar dentro de poco, que también tiene premios para el docente, para la institución y para los alumnos. Algo muy importante en cuanto, no sé si es material, pero sí que el docente que presenta alumnos tiene su certificación docente. Va a tener su resolución y su certificación para el puntaje que necesite, porque para nosotros, que forme a un alumno en esto, también significa una capacitación.